Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Una Chilena en Hollywood. Mi nombre es Anne-Marie Dubois y en el episodio del día de hoy hemos viajado a la ciudad de Santa Bárbara, California para presenciar y ser parte del Festival de Santa Bárbara, donde veremos a grandes estrellas como Will Smith y Nicole Kidman. Acompáñenme en esta aventura. ¡Gracias por ver el video! Aquí en la ciudad de las estrellas.